Usted y yo Con la preciosa sangre que Cristo el Señor Derramó en pago Usted y yo que cantamos con gozo Con la esperanza De que regrese por su pueblo Y nos lleve a su morada Usted y yo Agradecidos de su amor Demos de gloria Este mensaje de poder De victoria Queremos siempre a los que están Sin salvación Usted y yo Demos de gracia lo que por gracia recibimos Que hay tantas almas que nunca le han conocido También por ella fue que mi hija murió Usted y yo Con amor digamos siempre Que Cristo sana y salva Y que pronto volverá Usted y yo Usted y yo Sembremos pues la semilla Del evangelio Del evangelio de Cristo Del evangelio de amor Usted y yo Usted y yo Con las piedras Hablará Usted y yo Y llevemos siempre Y llevemos siempre a los que están Sin salvación Y le 강 � Y le sud nivel Y que no le han conocido Que hay tantas almas que nunca le han conocido También por ella fue que mi Jesús murió Oh, oh, oh